Bueno, vamos a añadir este texto en un encabezado y un pie de página Insertar encabezamiento predeterminado Y sale esto Y aquí tú puedes escribirlo para ti te la gana Por ejemplo Chao, wey Tú ves estas cositas que hay aquí Esto, un angulito negro Pues esto nos indica Uy, quedó sin querer Donde, estos se llaman tabuladores Un tabulador indica Hacia donde voy a saltar cuando yo le dé Esta tecla que se llama tabulador Si tú le das Te salta de aquí ¿Vale? Y tú puedes escribir otra cosa aquí Y le das otra vez al tabulador Y aquí un tabulador derecho Le das y escribimos otra cosa Por ejemplo ¿Cómo te llamas tú? El encabezado lo bueno que tiene es que salen todas las páginas Imagínate que tú creerás que escriben en cada página O sea, hay un infierno No, no El encabezado sale en todas las páginas Y para separarlo del resto del texto Por ejemplo Lo puedes seleccionar Y darle aquí a subredado Este sale a subredado Y si lo cambias en un sitio Te cambian en todo sitio ¿Vale? Y luego hay otra cosa que es el pie de página El pie de página El es lo que hay al final ¿Vale? Ahora, el pie de página es más divertido También tiene sus tabuladores Tú le das aquí Y el regente que yo quiero poner es el número de página ¿Qué hago? Bueno Tenemos el encabezado Que debe de insertar El encabezamiento predeterminado Ya me hemos puesto Mi ciudad Chauin Le doy el tabulador Como era Y le doy un puesto Un subredado ¿Vale? Ya le doy aquí abajo Y le doy insertar Pie de página predeterminada ¿Vale? Y en el pie de página Voy a guardar antes de seguir Que no vaya a perder Le puedo meter por ejemplo El número de página Vamos a ver como Cuando pueda Mil y lo tengo Otra vez Guardar Hombre, menos más La guardada Le hemos dicho Vamos a insertar Un encabezamiento Mi ciudad Tabulador Chauin Y ahora Le hemos dicho Que le vamos a poner Un subredado Y ahora Vamos a insertar Un pie de página Y en el pie de página Le voy a dar tabulador Y vamos a insertar Un número de página Insertar Campos Un campo Un campo es algo que se mete Que valía para cada página Entonces Bueno, el número de página Sale un todo Con un fondo de gris Uno Dos Tres Si yo lo cambio Le pongo aquí Barra Insertar al campo Total de página Tres Tres Páginas Todo de trere Tres Y estos campos Van cambiando Si yo voy haciendo Más páginas La cuarta página Va a poner Cuatro Tres 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 Tres